8 con 34 minutos, le vamos a presentar la entrevista que tuvimos más temprano con la señora Rebeca Ramírez, quien es la madre de este joven, Héctor Alejandro, de 13, que perdió la vida hoy en la escuela secundaria donde él estudiaba porque el pasado miércoles sufrió o era víctima de bullying y un golpe mal dado, un golpe bastante fuerte en la cabeza, ocasionó su lamentable muerte. Esto fue lo que nos platicó hace algunos momentos. El miércoles, en su última hora de clase, estaba la maestra de español al frente del grupo, andaban, yo me imagino que todos los muchachitos desordenados andaban jugando en el salón, agarraron a mi hijo, Alejandro, lo agarraron y le hicieron el columpio, lo agarraron de pies y manos, lo mecieron y lo aventaron una vez. La primera vez no pasó nada, él se levantó y le dijo a la maestra de español, maestra, apláquenlos, me están molestando. La segunda vez, la maestra no hizo caso y lo volvieron a agarrar, lo volvieron a agarrar y él les decía, maestra, quítemelos, me están molestando, me están lastimando. La maestra le pareció más importante revisar un cuaderno que auxiliar a mi hijo. Lo agarraron, lo volvieron a mecer y le dieron más fuerte. Mi hijo cayó al piso. Dicen que agarrándose su cabeza porque le dolía mucho. La maestra esperó que se terminara la clase para bajar a mi hijo de un segundo piso. Yo no sé cómo mi hijo llegó a la subdirección de la escuela, porque mi hijo está en un segundo piso. Pero mi hijo, cuando mi hija lo encontró, estaba en la subdirección con los cuatro agresores, la subdirectora. Y cuando ven a mi hija llegar con dos amigos de ella, la directora le dice a los muchachitos agresores, váyanse, creyeron que mi hija los iba a agredir con los muchachos que llevaba. Mi hija los muchachos los llevaban nada más para que le ayudaran a su hermano porque había tenido un accidente, le dijeron afuera. La maestra se quedó y le dijo, tu hermano tuvo un accidente, necesita que lo lleves a checar. Mi hija, en ese momento la directora, en ese momento la subdirectora se salió y dejaron a mi hija sola con sus dos amigos y mi hijo. Decidieron cargar a mi hijo para sacarlo de la escuela. En el trayecto de la subdirección hacia el portón de la escuela, se les aproximó un maestro y le preguntó que en qué se iban a ir, que si traían carro. Mi hija les dijo que no, que no traían carro, que se iban a ir en micro. Entonces le dijo él, si gustas te doy un ride. Y mi hija le dijo, sí, por favor, lléveme a mi casa. En el trayecto de la escuela a la casa tuvieron que pararse varias veces porque mi hijo iba vomitando. Y para no ensuciar el carro, mi hijo lo sacaban por, no sé, le abrían la puerta y lo sacaban para que vomitar en el suelo. Llegaron a mi casa. Mi casa es la penúltima de seis, siete casas. No pueden entrar carros, lo dejaron en la banqueta junto con mi hija. Lo volvió a cargar mi hija y me lo llevó hacia mi casa. Llegó, me dijo, mi mami, mi hermano tuvo un accidente y lo sentaron en una silla. Le dije, ¿qué te pasó, papacito? ¿Qué te hicieron? Él lo único que dijo, mamá, me hicieron el columpio. En ese momento yo no sabía qué era el columpio. Hasta que un niño que estaba ahí viéndolo a él, me dijo, el columpio es un juego que traen en la secundaria, donde nos mecen y nos avientan al piso. Entonces le dije a mi hijo, le dije, papacito, ¿quién te hizo eso? Dime quién te lo hizo. El niño nada más alcanzó a decirme, Juan y tres compañeros más. En ese momento mi hijo empezó a pedir a su abuela, que él quería ver a su abuela y que quería ver a sus hermanos. En ese momento llegaron sus hermanos y mi madre, lo abrazaron. Mi hijo se quería desmayar, lo reanimábamos para que no se durmiera. Y tuvimos que pedir una ambulancia para que viniera por él. Señora Rebeca, al momento que le platica esto, ¿usted ya tenía antecedentes de que lo molestaban sus compañeros o fue un simple juego? ¿O realmente era víctima de bullying, de lo que se le conoce ahora el bullying, su hijo? Mi hijo era víctima de bullying, mi hijo era víctima de bullying varias veces, me había dicho que le habían dado un aventón, una cachetada, algo insignificante, pero esta vez no, esta vez se les pasó la mano. ¿Usted ya sabe quiénes son estos jóvenes? ¿Ya platicó con los papás? ¿Qué va a hacer usted penalmente? A mí no se me ha acercado ningún papá, nadie. Más que autoridades, llámese presidencia municipal, llámese, no sé, se me han acercado tantas dependencias que sería imposible acordarme de todas. Sí, obviamente, ¿va a actuar legalmente contra los... Claro que voy a actuar legalmente, tengo una demanda interpuesta contra quien resulte responsable, llámese maestra de grupo, llámese subdirectora, llámese prefectos, llámese muchachos. Señora Rebeca... Sí, la escuchamos, la escuchamos. A través de ustedes, me gustaría pedirle a la maestra que me dé la cara y que me enseñe su cédula profesional, para ver si se le permitía ejercer. Señora Rebeca, en los próximos días obviamente va a seguir la investigación al respecto para dar con los responsables y realmente qué parte va a tomar cada uno, desde la maestra como la subdirectora y los mismos jóvenes que participaron. Yo quisiera tomar una historia que dentro de todo lo malo, de esta pesadilla que tal vez está viviendo usted, su hijo fue donador de órganos. Sabemos que hay dos historias, dos personas que van a vivir más gracias a su hijo. Claro. Yo no quise que mi hijo muriera. Yo no me resignaba a que la maldad de cuatro muchachitos me lo arrebatara de las manos. Yo no voy a tener a mi hijo físicamente, pero mi hijo va a dar vida. Yo sé que mi hijo va a estar vivo, tal vez aquí no conmigo, pero va a andar en algún lugar del mundo. Sí, sabemos que fue donador de dos riñones para un joven de 20 años y otra menor de 12 años de edad. Sin duda es un... Fíjese qué bueno es Dios verle donado un órgano, mi hijo, a una persona de su misma edad. Verle dado vida a una persona de su misma edad. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Es lo único que puedo decir. Que mi hijo le haya dado vida a una persona de su misma edad, Dios es grande. Señora Rebeca, ¿qué le puede decir a los padres de familia que saben que sus hijos son víctimas de bullying o que saben que sus hijos hacen bullying a otros alumnos? A los padres de familia que saben que saben que les hacen bullying a sus hijos. Pónganles atención. Pónganles atención. Denuncien. Porque ahorita fue mi hijo, mañana les sabrá Dios quién va a ser. Ahorita son muchachitos. Dicen ellos que fue un juego. Y yo, como me lo dijo el que era director de la secundaria y ahora es supervisor de la zona escolar, me dijo, madrecita, es un juego de adolescentes. Yo quiero que el supervisor de la zona me preste uno de sus hijos para que yo y mi marido juguemos así como jugaron con el mío. Yo quiero jugar con el hijo de un supervisor. Yo quiero jugar con el hijo de esa maestra. Yo quiero jugar con el hijo de la subdirectora del turno de Espartino, de la secundaria general número 7. Yo quiero jugar. ¿Tuvo conocimiento de la manifestación? Pues, dándole la ayuda o el apoyo moral hacia usted. ¿Hubo cerca de 300 personas? Sí, sí, supe, sí, supe. Yo estaba aquí en el velatorio y sigo en el velatorio. Yo estoy con mi familia. Yo no me he separado de mi hijo en ningún momento. Supe de ella porque, pues, fue noticia. Se los agradezco. A todas las personas que están elevando una oración por mi hijo, a todas las personas que han venido a darme su muestra de cariño hacia mí y hacia mi hijo, se los agradezco en el alma. He conocido gente, han venido de otras escuelas, alumnos que me dicen, no se calle, señora, no se calle. Ojalá que este sea un par de aguas para aquellas familias, para aquellos padres de familia que no se atreven a denunciar, o jóvenes de la misma edad de su hijo que no se atreven a denunciar por miedo o por la indiferencia de la autoridad. Pero no hay nada mejor que llegar con tus papás y decirles lo que está pasando, que estás siendo víctima de bullying antes de que ocurra un accidente como de esta magnitud, que después de tantos días de agonía, el día de hoy, pues, terminamos con esta tragedia, señora Rebeca. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? No la escuché. Más bien era un comentario respecto, reafirmando lo que usted nos mencionaba, que siempre hay que tener la comunicación con nuestros papás y viceversa, el no tener miedo de denunciarlo. Claro, claro. Yo no me voy a callar. El gobierno de Ciudad Victoria y la presidencia municipal me ha dado el mejor apoyo, he tenido apoyo de todas partes. Pero no quiero que por ese apoyo me vayan a decir un día cállate, no quiero que un día me vayan a decir cállate, que me vayan a querer tapar la boca. ¿Cuántos hijos tiene, señora Rebeca, aparte de Héctor Alejandro? Tengo dos hijos. Una muchacha y un muchachito de 15 años. ¿Ellos estaban en la misma secundaria o están en la misma secundaria? Estudiaron antes en la misma secundaria, pero ya habían salido. Muy bien. ¿Le dieron algún plazo a la autoridad, en este caso a la autoridad de Victoria o la Procuraduría, de en cuánto tiempo le pueden dar alguna respuesta legalmente ante la denuncia que usted interpuso? No. La pregunta del día tiene que ver respecto a este tema del...